Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta como hacer pollo al limón primavera al horno que queda espectacular le pongo primavera porque voy a utilizar el romero, el tomillo, la lavanda que es la violeta, voy a utilizar un poquito de esta de estas flores, y también les voy a dar un tip para si lo quieren coger esto es una sal que no se echa a perder con las ralladuras de naranja, limón y toronja, de toronja muy poquito, y le voy a poner a mi pollo esto también por arriba y nuestros limones lo vamos a poner en lo que es el fondo de nuestra bandeja vamos a hacer el corte este al pollo, para que lo vean así, pero va a ir así ok, le vamos a poner las alitas así y va a ir abierto acá y así lo vamos a asar y lo vamos a condimentar a la vez que esté picado así nuestro romero le vamos a poner tomillo lo vamos a ir haciendo así, ¿por qué? porque ustedes verán que voy a hacer esto yo se lo voy a unir a una mantequilla ya derretida con un poquito de aceite de oliva para darle sabor a mi pollo, para ponérselo por arriba le vamos a poner también ya nuestra lavanda nuestras flores que le da un toquecito especial voy a poner ya a la candela un poquito de mantequilla para agregarle nuestros ingredientes vamos a poner solo un poquito así de mantequilla una cucharada con un poquito de aceite de oliva solo así, un poquitico exacto y le vamos a agregar ahí mismo porque no quiero que se cocine solo para que se derrite esa mantequilla así para que le de ese saborcito y la sal se la pongo aparte miren solo así para que se derrita solo un poquito de limón ahí también para que le de ese sabor que va a quedar espectacular lo revolvemos con nuestra bandeja le vamos a poner así un poco de aceite de oliva le vamos a pasar así con la brocha y le vamos a poner nuestro limón acá abajo como si fuera una cama ¿verdad? a nuestra bandeja a la vez que esté así vamos a poner ya nuestro pollo primeramente lo voy a virar le vamos a poner nuestra sal con las ralladuras de limón naranja y torojan muy poquito lo vamos a poner así por esta parte también inclusive lo pueden hacer solo de sal y las ralladuras del limón lo que vamos a hacer ahora por otra parte es coger y pasarle a nuestro pollo ya con una brocha lo que teníamos en la sartén que olor tiene esa violeta la lavanda le da un olor espectacular y ustedes van a decir ay Marti ¿tú crees? bueno ustedes lo prueban y después me comentan ya verán después su terminación con ese toque tropical primaveral como le digo yo lo vamos a virar y estos limones van a soltar también así como su juguito y va a quedar espectacular le vamos a poner por esta parte también un poquito de esa sal le voy a poner un poquito de pimienta también y le vamos a poner a nuestro pollo por arriba también esta mezcla no arrastrando sino así esto no lleva ningún tiempo de marinado se pone así ya directamente le ponemos otro poquito de aceite de oliva así alrededor con el jugo de la mitad de un limón le vamos a poner la mitad del jugo de un limón ¿por qué? porque ya lo dije es un pollo al limón así y esto ya va directamente para nuestro horno a 180 grados por 40 a 45 minutos lo vamos a ir mirando mi gente ¿cómo ha quedado eso? ¿ves? riquísimo ya lo vamos a sacar vamos a dejar que refresque ya aquí ya lo dejé reposar para que su jugo vuelvan a su carne y miren esta ricura esto ahora yo como que lo voy a apretar así un poquito así para que suerte el limón un poco su jugo y que se una con esta mezcla ¿verdad? que soltó disculpe porque lo estoy grabando con una sola mano vaya con una mano lo tengo agarrado la cámara y que una todo eso y esto se lo vamos a poner por arriba a nuestro pollo bueno miren a la vez que hayamos espremido así un poco nuestro limón con esa rica salsa se la vamos a poner ya también arriba a nuestro pollo a ver si les gusta este rico pollo y bueno desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente